La capa de dominio es la única que nos falta tras los vídeos anteriores que hemos visto sobre ViewModel y sobre la capa de datos que te voy a dejar en la descripción. En estos vídeos estoy dando un repaso a la arquitectura que propone la nueva guía de arquitecturas de Android. El caso de esta capa de dominio es un poco especial porque Google la explica como una capa opcional. Es decir, para ello solo tiene sentido en ciertos casos y en ciertas situaciones en las que la complejidad del código empiece a aumentar. En este vídeo te voy a contar qué es, cómo se diferencia de la capa de dominio a la que puedes estar acostumbrado o acostumbrada si has aprendido anteriormente sobre temas de arquitecturas clean. Y vamos a implementarlo en un pequeño ejemplo. Si nos venimos aquí a la guía veremos que la capa de dominio es una capa que se encuentra entre la capa de UI y la capa de datos. Si vienes de los vídeos anteriores sabrás que ahora mismo la capa de UI y en particular el ViewModel está hablando directamente con los repositorios de la capa de datos, pero puede tener sentido incluir una capa intermedia. La capa de dominio, tal y como nos indica aquí, nos trae distintos beneficios. El primero es que evita duplicación de código. Puede ser que estemos haciendo cierta lógica para acceder a la capa de datos que podamos abstraer en otra unidad de código. Mejora la elegibilidad, ya que la capa de dominio normalmente suele explicar las acciones que realiza el usuario y por tanto no tanto cómo están implementadas ni de qué forma accedemos a los datos. También mejoran la testabilidad de la aplicación, ya que testear las interacciones con esta capa de dominio normalmente será más sencillo que testearlas contra un repositorio. Y evita que los ViewModels especialmente crezcan y crezcan de forma indiscriminada. Esta capa de dominio está basada en el concepto de casos de uso. Los casos de uso son clases que referencian una acción que normalmente lanza el usuario o que por lo menos se desencadena tras una acción del usuario, ya sea abrir una pantalla, navegar otra pantalla, hacer clic en un botón. Todo este tipo de acciones producirán el lanzamiento de un caso de uso que será el que acceda a la capa de datos. ¿En qué se diferencia esto con las capas que tenemos normalmente en una arquitectura clean? La capa que contiene los casos de uso en estas arquitecturas normalmente se suele definir como la capa de casos de uso. Y luego tenemos normalmente otra capa de dominio en la que tenemos las entidades principales de nuestra aplicación, tenemos lógica de negocio como algoritmos, validaciones, etcétera, que puedan aplicar a todo lo que es la estructura de negocio de nuestro proyecto. Y sin embargo, en esta arquitectura que nos propone Google, toda esta lógica de negocio estaría incluida dentro de los casos de uso, ya que los casos de uso, aparte de acceso a capa de datos, pueden contener lógica reutilizable. Los casos de uso normalmente tendrán referencias a repositorios y también dependencias con otros casos de uso. En el caso de que tengamos que hacer algo que ya está realizando otro caso de uso, podemos utilizar la composición aquí. Además, se nos recomienda que para estos casos de uso, utilizaremos la función invoke como un operador. Esto lo veremos luego, así que tampoco me voy a centrar mucho en ello. Finalmente, al igual que hablamos con la capa de datos, los casos de uso deben ser mainsafe. Es decir, que se puedan llamar directamente, serán funciones aspend, desde cualquier bloque de corrutinas y olvidarnos sobre si se están ejecutando en el hilo principal o no. El propio caso de uso, el que si lo necesita, podría modificar el dispacho sobre el que se ejecuta. Así que nada, vamos a seguir avanzándolo, continuando desde el punto en el que lo dejamos el otro día. Si ya conoces el concepto de repositorios, no hace falta que vayas a verte vídeos anteriores para entender este. Pero si no, recuerda que en la descripción y también seguramente en las tarjetas por aquí, te los dejaré enlanzados para que puedas echarles un vistazo. Entonces, lo que hemos dicho desde este punto es que vamos a tener una nueva capa. Tenemos nuestra capa de UI y esta de Model, que realmente se podría haber renombrado a Data. Y luego tendríamos una nueva capa que la llamaríamos Domain. En esta capa van a ir los casos de uso que vayamos creando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente voy a quitar de aquí el repositorio y de esta forma puedo detectar dónde estoy haciendo peticiones y dónde, por tanto, voy a necesitar un caso de uso. En este caso, vemos aquí que estamos haciendo un movie repository getAll, así que me podría crear un nuevo caso de uso. Lo voy a crear aquí y luego lo muevo, que se llame class getAllMoviesUseCase. Este lo vamos a recibir por aquí, getAllMoviesUseCase. Lo hacemos como private pal. Y lo llamaríamos desde aquí con getAllMoviesUseCase.invoke. Luego, como usaremos el operador, ya te explico cómo se hace esto. Simplemente vamos a crear aquí una función que se llama invoke. Y que tendría que hacer el código que estábamos viendo aquí antes, llamar al movies repository y recuperar los datos. Así que, por aquí necesitamos private pal movies repository. Y por aquí haríamos igual a movies repository.getAll. Vamos a ponerlo primero, el valor de retorno, para que quede un poco más claro el API de este use case. Y el getAll, como es suspend, también tenemos que hacer la función invoke, suspend. Aquí ya este requestMovies no lo podemos ahorrar. Directamente podríamos hacer el getAllMoviesUseCase.invoke. En Kotlin tenemos un operador que es el operador invoke. Que es el que, por ejemplo, cuando tenemos una lambda, como está el listener aquí, nos permite escribirlo sin tener que escribir la palabra invoke aquí. Podríamos escribirla, pero existe un operador en Kotlin que nos permite ahorrarnos el escribir ese invoke. Esto, que está implementado de forma automática para las lambdas, lo podemos implementar en cualquiera de nuestras clases. Si el nombre de la función tampoco aporta mucho, lo podemos convertir en un operador. Add operator modifier. Añade el modifier por aquí delante. Y con esto ya podemos ahorrarnos el escribir el invoke. Simplemente abrimos paréntesis y ya lo tendríamos. Como el nombre de la clase ya da toda la información necesaria, no necesitamos añadir el invoke extra. Esta clase la corto de aquí y me la llevo a mi capa de dominio. Importo lo que necesite importar. Y ya lo tendríamos. Lo único que nos faltaría sería actualizar la factory. Que si no recuerdas esta parte, te animo a que te vayas al vídeo de ViewModel si le eches un vistazo. Y haríamos PrivateBand. GetAllMoviesUseCase. GetAllMoviesUseCase. Y en el MainFragment cambiamos esta parte. GetAllMoviesUseCase pasándole el repositorio. Nos vamos a ir ahora a la de detalle. Y vamos a hacer un poco lo mismo. Nos cargamos el repositorio. Y vemos que se utiliza aquí. Lo suyo sería crearse un class FindMoviesByIdUseCase. Esta clase tendría una función invoke. Que en este caso recibe un MovieId de tipo int. ¿Y esto qué haría? Llamar a MovieRepository FindById. Para ello necesitamos aquí PrivateBandMoviesRepository. Nuevamente, como esta función es Aspend, esta también tiene que serlo. Y nuevamente convertimos esto en un operator. Ahora simplemente le pasaríamos por aquí el argumento. FindMoviesByIdUseCase. Y lo utilizaríamos aquí. Pasándole el MovieId. La clase nuevamente la cortamos de aquí. Y nos la llevamos aquí. Y nos la llevamos aquí. También importamos aquí. Y cambiamos la Factory. Esto sería FindMoviesByIdUseCase. Y en el DetailFragment lo cambiamos también. FindMoviesByIdUseCase. Y le pasamos el repositorio. Con esto, si lo ejecutamos, si vienes de los anteriores vídeos, verás que no ha cambiado nada. Pero que el código siga haciendo lo que tenía que hacer. Aquí tenemos las películas. Si hacemos clic sobre alguna de ellas, navegamos al detalle. Pues como ves, implementar esta capa es muy sencillo. Es simplemente crearse clases que hagan de puente entre la UI y la capa de datos. Y en aplicaciones más grandes empezará a surgir cierta lógica que podamos encapsular ahí. Además, si estas peticiones se necesitan en otra parte de nuestra aplicación, simplemente reutilizando el caso de uso, todo lo demás va a funcionar de la misma forma. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, dale like porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y qué otros temas te gustaría tratar relacionados con la parte de arquitectura. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.